ah ah dale quebrarlo hombre seco a un golpe seco ay 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 y como va a caer ese lado mi nombre que quebrarlo todo un golpe seco en la mera esquina hombre ahí en la esquina ajá ahí ahí dale hombre ay 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 dios mío dale todo ahí al lado ahí ve todo el lado ya todo ese lado sí el vidriero orbin hombre orgullosamente de sangre laia experto en quebrar vidrio dale dale duro dale duro a ese tambor hasta que se rompa el cuero dale duro ya no se va a quebrar si he quebrado ya está dale 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 ajá